buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos chavales vamos a seguir en todo lo alto que no falte nunca el récord está en 49 y nosotros hemos llegado a 45 en 45 vamos no sé nada de los tainter vale los tainter tiene una función especial de ese personaje en concreto no por ejemplo el tainter lost la diferencia con de los es que no lleva la holy mantel integrada vale solamente la holy card que es como una holy mantel pero de un solo hit te da el hit pero hasta la siguiente sala no te da otra holy otra holy mantel pero lo bueno que tiene lo bueno que tiene es que dentro de eso le consigo cinco marquitas como hace para ganar 45 seguidas hugo tío es una parte de habilidad más habilidad tuya pero otra parte tienes que tener la suerte de que el juego te dé te dé algo vale una vez que te dé algo tú ahí aprovechas de tus capacidades vale de tus capacidades tío y eso tainter lost no te va a salir los ítems inútiles no como los ítems de vida y todo eso vale ni los ítems de defensa para que sea más difícil ojo muchas gracias por ese pedazo de prime tío y a de los empieza con la juan y mantel pero te va a salir por ejemplo en tres pisos y tendré vida entonces eso es y luego lleva racha de menos 150 vamos en todo harto muchas gracias carme muchísimas gracias lechuga cuantitativa joe qué mote que me con ponéis para ti si está en la pool la holy mantel o contenten los la quitan no no está la holy mantel contenten los lo tiene que forzar tú vale hay dos formas hay dos maneras de forzarla no por ejemplo nosotros hemos elegido de ahí siempre al final de blue de blue baby luego hay otro que es all bosses o algo o algo así no me acuerdo hay un hay una ruta en conjunto hay una ruta en orden que tiene que tiene que hacértelo eso es otra racha distinta vale o puede irte por ejemplo solo a mother puede ser por ejemplo solo a de lamp no la nueva serie en abril vale tengo pensado hacerlo en abril ya que he pedido portada para ese mes vale y así como empezamos en eso vale si nos da la portada empezamos en abril tío y además lo vamos a jugar en play vamos a ver qué tal la diferencia no en play 5 que juegas the binding of Isaac si bien en cositas y si quiero quiero hacerlo la verdad la verdad porque no tengo yo el platino del de la isa en play pues entonces para mí sería un sinvergüenza de no tener el platino no mira por aquí podría estar la secreta por no y qué tal hace cuando juega la isa desde 2014 el récord es 49 y nosotros hemos llegado a 45 5 mil horitas no más un poquito vale que tal dominito tranquilito dita de lluvia voz que alegría tío dita de lluvia y encima lluvia de esta finita de esta tranquilita sabe y ahora acampa un poquito pero está nubla este sabe pero por ahora bien por ahora bien qué pasó con la ran no me acuerdo ya creo que no me tocó nada creo que era la típica ran madre mía la típica ran que no me tocó nada y tuve que forzar lo máximo posible y llegué lo más leo posible vale donde va ese salto tío si juega en play 5 ojo con la seta esa negra que al usarla te da daño pero distorsiona la visión a mí siempre me toca crashear el juego vale pues ya lo sé no la uso hay vídeo de la rango 25 sí ahí está en la lista en la lista estará así que eso recordármelo para cuando nos toque la seta porque hay que tocarla por cojones vale entonces el timity trainer ni usarlo no porque timity trainer hace mucho el efecto ese de la seta la forma óptima para hacer esto este en el delgo en el archivo o hacer un archivo especial uno mejor no no para hacer esto hay que tener el archivo al cien por cien este tipo de reto vale que un reto de la comunidad en general hay que tenerlo al cien por cien porque si no sería fácil vale hacer una intentar hacer una racha si te lo al cien por cien no sirve para nada vale un añito y me la pela nada la gente si dios que grande vale necesito eso madre mía herdante un año ya que paciencia tiene de verdad me lo llevo vale me ha bajado las tías vale me ha bajado no está bien está bien no está mal y Sammy que tal ahí está el mister Hugo el tío vale ahí está el tío ahí vamos Andrés a ver si avanzamos un poquito ¿sabes? algún consejo dale el daño al esau al rojo ¿vale? vete al a los pisos alternativos para pillar los dos ítems de la sala del tesoro ve a sala de ángeles también del minecraft yo he jugado solamente un poquito al minecraft no he jugado no he jugado tanto ¿sabes? no he jugado no he jugado tanto al minecraft solamente con los colegas por la por la risa ¿no? ¿sabes? ¿usa el mando de Play 5? sí 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 ¿y esto qué? ¿os conocéis todo el mundo ya o qué? ¿qué? ¿reunión de vecinos aquí ahora? ¿esto qué cojones? oh ahí se ha enteclado ¿me pueden funar? ¿reunión de vecinos aquí? ¿vale? espérate eso perfecto no hombre hay mucha gente que juega en teclao lo que pasa es que claro como yo os digo yo por ejemplo me crié jugando en consola jugando desde la mega la mega drive que es el último ítem eso es de cuando tú explotas rocas cuando tú explotas rocas generas araña ¿vale? ¿vale? menudo hitazo tío es el rayo ese rayo ese rayo manqueen ¿vale? el rayo manqueen lo llaman lo llaman ahora al colega pues ya está espérate le llaman ahora el rayo manqueen tío tío me he metido yo ahí en medio y me creía que iba a atacar y la forma de atacar tan rápido no me esperaba tanto no me esperaba tanto tío ¿sabes? que sinvergüenza tío la verdad vale otra jeringa velocidad y daño ¿vale? es realmente rápido caro es que no se ve que iba a atacar tan yo sé que iba a atacar rápido pero no tanto está jodido un poquito sí un poquito sí la verdad pero bueno me siento confiado porque así pillo monedas intento pillar moneda y todo eso tío vale vale va espérate ¿fuera? gracias por darme monedas tío vale 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 vamos a hacer roll aquí vale 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 venga venga se aguanta se aguanta chavales se aguanta vamos a mirar un momento por aquí ¿sabes? ¿vale? quiero intentar encontrar la secreta ¿vale? que creo que puede estar por aquí aquí y pues vámonos vámonos no quiero ver nada más pero antes quiero entrar aquí puede ser un cofre rojo y te puede llevar a la sala de pacto casi casi si respiramos un poquito respiramos pero ese quitazo no me ha gustado nada entramos aquí nada vámonos ya no ya venga venga tú venga venga vaya run vaya run que se puede venir aquí vale fuera esto cuando hay muchos bichos tío se me pone en alerta todo vale puede que esté aquí la secreta ahora vale aquí no puede que esté aquí correcto y puede que esté aquí la sorpresita puede que esté aquí la sorpresita también y aquí también claro va a haber ocho sorpresas Aguati va a haber ocho sorpresas tío vale vale voy a ir antes a la tienda un momentito que tiene pita de que hago mejor buenas tardes y suerte con las rancitas buenas tardes que tal y la toby como estamos y sin mirarte increíble vamos sin mirarte dominguito relajadito claro dominguito de lluvia aquí igual aquí ya estaba ya está lloviendo y relajadito también vale moneda uff cuidado bueno la velita chavales bueno la velita vamos a mirar aquí cuidado protosis me lo llevo protosis me lo llevo del tirón y me llevo esto fuera pum nada hostia me he quedado sin bomba me he cago en la puta no me puedo llevar la vela ay dios mio como no me puedo llevar la vela me cago en todo que me da coraje por una simple moneda no puedo pillarme pues si prefiero esto y azul que tal depende de lo que tu lleves encima no y a mi me gusta protosis porque tengo velocidad de ataque que soy importante y rango vale eso es importante para cuando tu tengas que defenderte un poquito pero depende de lo que tu lleves pues un peligro no pues nada chavales no puedo llevarme la bombela tío a no ser que aquí me de una bomba ahora vale de 35 grados cuidado 35 graditos y yo hijo de puta tío bueno hasta que no me de hasta que no explote y me de la 90 ahora no ahora me da no hijo de puta eh ay dios mío vámonos anda vámonos anda que esta es la cosa muy mala usa la maquina de sangre si ahora mismito ahora mismito la utilizo mira el protoxi uy me he quedado el botón para abrir para salir de ahí ni me había dado cuenta aquí aquí vale al menos tenemos tienda la guadaña si sale bastante en verdad la guadaña sale bastante en verdad tío pues mira pues ya que no me llevo la vela la venanera me lleva la vela azul maku muchas gracias por el follow bienvenido a ti no te sale vale 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 nada vámonos vámonos chavales aquí ya no hay más nada que ver tío y además protoxi con lágrimas que atraviesan es muy fuerte tío es muy fuerte ¿sabe? porque va con ese daño fuerte todavía ¿no? mira eso tío mira eso vale fuera vale 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 ojo bueno no ya da igual por una sala más del tesoro tampoco va tampoco va a cambiar mucho ¿no? tampoco va a cambiar mucho la verdad y te maldigo pues yo protoxi casi nunca lo pillo es que depende es que depende Hugo tío ¿sabe? yo lo he pillado porque no tenemos apenas como daño sinergia o cosas así ¿no? lo que pasa es que yo estoy acostumbrado ¿no? también a llevarlo estoy acostumbrado a llevarlo por eso no lo sé no lo sé lo malo de protoxi es que esto no tenga menos que tenga 0,90 0,80 que no tenga eso que tenga como lo estoy yo llevando 1,20 para arriba ¿vale? de 1 de 1 para arriba para que sea más llevadero protoxi para que dure más el recorrido de la lágrima ¿no? ya no me da tiempo la show de speed up esto esto ¿ve? cuanto más show de speed up mejor ahí está se hacen pequeños muy rápido al recorrido que sea lento ¿no? vale vámonos Manuel muchas gracias por el follow ¿pásale a Super Bowl? no vale vamos a buscar la tienda vamos a darle todo esto vale cuidado madre mía que tienda madre mía que tienda tío que bonita tienda chavales vale pues nada pues chavales vámonos no hay más nada que ver aquí me voy a llevar bien pero voy a revisar todo esto entero y al lío vale prefiero llevarme esto ya que la ve la pena lo estoy utilizando el ultra hard el ultra hard tío el hot potato también te puede nos puede fastidiar mucho vale el hot potato nos puede fastidiar mucho vale fuera vamos a mirar por aquí me vamos por aquí me vamos por aquí nada diempres hangman nada vámonos vale vale a ver star eh consejo que hagan mucha R al principio vale y que la primera sala del tesoro te toquen buenos ítems y luego ir a ángeles tío ¿sabes? luego ya hay probas suerte e ir ángeles tío esto me gusta más esto me gusta más y esto es spoon vale sí 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 o te lo pasa la primera o te lo pasa en una semana esto es así Andrés un saludo crack crack tú tío tú sí que eres un crack este ítel lo que hace es que lanza un feto y dispara también es como la Tainter Lilith ¿vale? hostia sí me sale esto ahora vale estamos aquí disparamos a este vale 90% voy a hacer una cosa vamos a romper aquí y vamos a romper aquí ahí está para tener más de esto arcarajo tramo aquí ojito de gupi y nos vamos como ve la roca marcada en el útero sale una X también también sale una X pero no sale como como una roca de distinto color ¿no? te sale una X y ya está yo al principio tampoco la veía hasta que ya mi cerebro lo ve lo nota ¿no? ¿vale? fuera en stream desde hace 3 años muchas veces cuando me daba la pica decía había mucha mucha roca y había una roca marcada decía chavales ¿veis la roca marcada? y ahí lo ponéis ¿sabes? vale vámonos nada 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 chavales vale más tears perfecto ¡Dios! como lo hemos reventado ahí rapidísimo tío rapidísimo hemos reventado ahí chavales vale 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 va vale fuera rapidito rapidito y sencillo ¿eh? hacemos así ¡buf! casi me da ¿eh? casi me da esa ¿vale? grande Andrés grande vamos vale tenemos repeti piso vale vale pues vamos a llevarnos esto vamos a intentar el truquito de lo de repeti piso ¿eh? buenísimo ¿qué tal tío? buenos días chaval no no cuenta como dos la red para encontrar lo mejor en este caso Eden Blessing ¿no? o para salvarte la partida ¿no? por ejemplo te toca una R a mitad de la run que va sin Holly pues lo utiliza del tirón ¿no? lo utiliza del tirón tío mucha forma utiliza la R tío te vuelves en los cuatro ítems sí vale fuera vale puede que este de aquí no vale fuera cuidado intento siempre responder ¿sabes? pero no voy a responder lo típico ¿qué hace esto? ¿qué hace lo otro? ¿qué hace la carta? ¿qué hace las pastillas? ¿qué hace? eso ya me volvería loco vamos me volvería pero vamos loquísimo de la cabeza ¿sabes? ahí está ahí el pelotino un god ahí está joder tío casi ¿eh? casi tío y yo de cuando soy suscriptor bueno han regalado subs han regalado subs tío así que darle la gracia al compañero me han timado me han timado chavales ¿dónde está él? vaya robada ¿eh? vaya nerfeada a Wati ¿eh? claro ¿cómo no? es lo que hay chavales hay que acostumbrarse a las nerfeadas vale vamos a intentar repetir piso vamos a intentar repetir piso llevándonos el D1 ¿vale? no puedo tío no me no me sale no me sale tío y yo las otras veces me salían más veces ¿eh? y ahora no me está saliendo ni una tío paso a saludar y me voy que tengo que estudiar dale Caterpie gracias por pasarte tío y dale fuerte a los estudios y a darlo a tu compañero y mucha fuerza mucha fuerza tío ah solamente mods visuales ¿vale? mods que no que no estorben de hecho no al juego al juego base por ejemplo eso que no puedes poner mods que te dé ventaja por ejemplo ¿no? yo el modelo no hace no pasa nada tiene que ponerte el juego tal cual como es y ya está ya los mods que sean visuales ¿no? que no afecte al juego al juego base no vale ¿no? no lo sé ahí ya no lo sé porque a mí no me hace falta usarlo por ejemplo porque yo me sé todos los todos los ítems tío por repetir piso chavales por repetir piso increíble por lo menos nos podemos llevar un Eden Blessing ¿sabe? por lo menos un Eden Blessing nos podemos nos podemos llevar tío hombre menos en nada tío menos en nada tío dios eh toma no 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 cuchillo no no me lo quiero llevar siempre pero por favor Garza las mayúsculas relájate tío no hace falta que he escrito mayúsculas tío voy a dejar aquí la llave pues es un D6 tú sabes y haya un Speed Down ¿vale? eh sí porque estamos en chest es porque estamos en el último piso ¿vale? porque estamos en el último piso esto pasa como en la Dark en la Dark Room ¿vale? pues nada chavales gracias repetir piso nos vamos con un Eden Blessing dale like compartir el canal suscribirse y que estéis y que estéis